Pues si hay cariñosos aquí Jaja, su pinche madre Mira, mira, mira Vamos por el planeta Salvemos el fucking planeta El pinche planeta todo feo Si, si, si A ver, vámonos Es muy probable que me alcances Lo que? Es muy probable que me alcances Oh! No, no puedo seguir caminando Soy muy mala Lo corro mucho A ver, para arriba Para arriba Fuga Listo A ver eso Exacto cooperativo así ZO ¿Qué exactamente es Enter the dominatrix? Oh, hombre ¿Estamos realmente jugando eso? Fue realmente weird Fue amazing La peor idea que tuvimos que hacer Realmente El script me ha hecho No me ha gustado Viste la cosa Synthro 4 fue mucho más elegante Pierce parecía que me gustara Claro que me gustara Empezó con él como mayor de Steelport Espera Si Pierce fuera mayor Eso significa que Mayor Reynolds Y tú Fueron Como dije La peor idea Que nunca hemos tenido Mi administración Fue difícil Pero Justo Me gustaría pensar que El boss basó su performance Presidencial En mí Si, eso no sucedió Porque originalmente Me nombraron para una presentación Pero yo solo Me cuché el escenario Tengo que me Tengo que mantener Pero ahí estaba la chava aquella Que mataron al principio No la mataron No la secuestraron Ah, sí Pero la más o menos se la llevaron No 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 sé No sé No sé No sé No sé No sé No No sé No sé No sé No sé Lo que es malo O que es malo Lo que es malo Es que fuera Es malo Espérame, te tengo que ir más arriba ¡Hostia! ¡Hostia! Pues si hay cariñosos aquí Ah, su pinche madre Mira, mira, mira Espérame, ahorita miro Estamos bailando aquí un poco No mames, wey Estamos bailando, vámonos No mames, qué chido, wey ¿No nos podemos caer en esta dimensión? No Es hora de eliminar ¡XIN YAK! ¡No! ¡Pendijo! ¡Hacenlo! Con la E de paracaídas ¡Bien! ¡Bien, Xin! ¡Oh, sí! ¡Tengo tu vuelta, boss! ¿Dónde está Josh? ¿Quién importa? Focate en el Xin La gente de la tierra, acercá al Empire de Zinn y te vas a darme ¿Más por lo que...? ¡Aaah! ¿A quién tengo que matar? ¡Llíganos a los edificios! ¡Claro que saben cómo lanzar una invasión! ¡Darles eso! ¡Aquí te acercaste! ¡Kinzi, tienes que dejarlo ir! ¡No hasta que te agradeces por no escucharme a mí! ¡Bien! ¡Kinzi, estoy desculpa! A veces no escuchamos tu conspiración de crackpot aquí ¡Ahí! ¿Estás bien? ¡O sea! ¡No, no, no, no! ¿Para qué? ¡Oh, oh! ¡Naves! ¡Ojea! ¿Y cuánto dices tenes? ¡Martito, martito! ¡Ay! ¡Alex, no chingues! ¡No! ¡No sabrá nada! ¿Dónde está ese wey? ¿Dónde está? ¡Ahí era bien! ¿Terminator ese? ¡O sea, no tengo idea! ¡Ey ya me estoy matando wey! ¿Joh?». ¡Mateatando por el tengo idea? Púrate, púrate, no se da miedo. ¿Qué es eso? Espérame. Vale. ¿Funcionaron? ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿No funcionaron? Vale. ¡Uy! ¡Escopeta! Espera, espera. ¡Ah, chale! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, es que estáis hablando. Voy a darles una última oportunidad de desprender. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde viene? ¡Oh! ¿Eso es genial! ¡¿Awesome?! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero y de que estoy遲ido! X2 ¡Es querido! ¡Eso que... ¡Eso es muy fuerte! ¡Vare al vuelo! ¡Ah! Just to be clear, Josh is the boss' frat. Soundy. 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 Ojo. Oh, I love this part. What in the hell is that? What the fuck? What the fuck? I didn't understand. What? What? Oh, how cute. It's going to destroy the city. That's the good one. Oh, shit. The, the, uh, uh. No, man, bitch. No, shit. We have to do something. Yeah, let me, hermano. Let Mon. Let the other Mon, please. The other Monkane? Yeah, the Monkane. Ah, Monkane. Josh, no! No, Josh. I will give you my family. I will give you my family to my family. I will give you my family to Monk. Oh, man. He's so brave. You're truly a hero, Josh, right? Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. No! Oh, man. No, hombre, si que va de liente. Solo le di el ojo, güey. Y murió, me vas a decir. No, esperemos. Que no. Dije muerte, Tafia. Arme esto. Mercelo. Merécelo, coño. Arme esto. Cuidado, WTF. WTF. Y a mi mierda. No, entera. Me acabo de ver amor. Tu sacrificio. Así es como yo lo recuerdo. WTF? Eso fue tan genial. Sí. Fíjense imaginando todo yo. Espérame. Esperemos que sí, eh. ¿Qué crees que estoy haciendo? Oh, claro. Mayor Washington. Oh, hombre. Aquí he venido. Me encanta este parque. El mayor ha encontrado a Zinnia. Vamos a grabar a Pierce ahora. Pierce es mayor ahora porque Burt murió en SR3, ¿verdad? Pero tú y el mayor Reynolds estuvimos juntos entonces, ¿verdad? Sí, con Viola de Winter. Así que si Burt murió en la explosión, ¿cómo sobreviviste? Ah. No escribí esto, Kinsey. No me atrapan. No me atrapan. O sea, me volteé a la cámara para delante y mira cómo iba como por un cigarro y dispara fuego. No manches. ¿A la abajo? No. 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 No, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí he venido! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ok! ¡Ah, Dios mío! ¡Ok! ¡Sube el coche! ¡Manejo yo! ¡Espera, espera! ¡Ok! ¿Cómo quieres manejar tú? ¡No, no! ¡Maneja tú! ¡Maneja tú! ¡Vale! ¡Súbete! ¡Aquí estoy, güey! ¡Aquí, pendeja! ¡Hay uno aquí! ¡Métete al coche! ¡Ese aquí! ¡No, pues sí! ¡Métete al coche! ¡Métete al coche! ¡Muertito! ¡Gracias! ¡Métete al coche! ¡Métete al coche! ¡Dónde está! ¡Ahí atrás! ¡Ey! ¡Nos tenemos que sacar estos tanques! ¡Está bonito, eh! ¡No te lo van a agarrar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fue el tanker, güey! Ok, creo que hay un jefe atrás ¡Con el otro clip disparas! ¡Bumpas! ¡A mí no me dispares! ¡A mí no me dispares! ¡A mí no me dispares! Creo que es del otro lado ¡Los tenemos elнять! ¡No sabemos que haré! ¡Ne ال کاquita! ¡No! ¡No! ¡ dalej! ¡No ¡No le quieren desamparmas! ¡ ط.c! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Pierce es un hacker ahora? A pronto Shondi estará hacking. En realidad, yo estaba hacking cosas de vuelta en Saints Row 2. ¿Por qué estoy aquí? ¡Más tanks en el camino! A ver... ¡Sáquense de mi camino! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me mojó mi ca... ¿Cómo que me mojó mi ca... Disparale ese! Gracias. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Listo. GG. ¿Puedo ser? ¡A huevo por fin! Haz frente a sí. Sí... sí miak. ¡Ay miak! ¡Ah! ¡Bien! ¡Es un camino! ¡Es que se me fue el mouse! ¡Estoy emocionada, no chingues! ¡Se me fue el mouse! ¿Seguro que sí? Sí... Pero si te bajas del... A ver todo, ¿qué crees? A ver si te deja entrar a ti. ¡Oye, no! ¡Están ahí, me resuelve! ¡Oh! ¡Esto bien! ¡No! 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 ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Estás viendo lo que está diciendo? Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Bien, eso es lo que está diciendo! ¡Ya! ¡Estoy conmigo! ¡Listo! ¡Una chingues! ¡Tanta cosa para matarlo a este güey! ¡Tanta cosa para matarlo así como a una mosca! ¡Y me volvió a sacar! ¡Suscríbete al canal!